El presidente de la República, Danilo Medina, atribuye a los deportados dominicanos el aumento de la criminalidad en el país. El consul Carlos Castillo exhorta a los dominicanos unidad en los eventos conmemorativos del natalicio del fundador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte. Miles de dominicanos rinden homenaje a la Virgen de la Alta Gracia con una misa en la Catedral San Patricio de Nueva York. Los detalles de estas y otras informaciones en la revista de noticias a continuación. Hola, qué tal, qué bueno que están con nosotros en la revista de noticias. Rafael Díaz con todos ustedes. Vamos a iniciar con los concejales Idanis Rodríguez y Fernando Cabrera, quienes solicitaron un reembolso económico a la Autoridad Metropolitana de Transporte. El presidente del Comité de Transportación del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Idanis Rodríguez, y su colega, el también concejal por el condado del Bronx, Fernando Cabrera, solicitaron a la Autoridad de Transportación de Trenes y Autobuses que ofrezca más detalles acerca de los nuevos planes del gobernador Andrew Cuomo, a la vez que solicitan a la MTA una devolución económica por gastos del Consejo Municipal en investigaciones. Se ha presentado un nuevo plan que se supone que no va a requerir que el tren sea cerrado. En parte, una buena noticia porque el inconveniente iba a ser muy grande, aunque iba a cortar el tiempo para hacerse el trabajo de construir el túnel nuevo que fue destruido cuando Sandy, la tormenta Sandy. Que nos den detalles sobre el plan nuevo que tiene el gobernador, que ahora que el tren L que iba a ser cerrado, ese túnel, por un año y medio, ahora el gobernador está diciendo que va a ser usado parcialmente. Y por eso nosotros necesitamos detalles porque es un cambio que fundamentalmente cambió. Y necesitamos los detalles, necesitamos más información. Idanis pidió además a la Autoridad de Transportación que sean recogidas las jeringas de las estaciones de la calle 168 y 181 del tren número 1, ya que podrían poner en peligro la salud de los residentes del Alto Manhattan. Hoy nosotros estamos trabajando para asegurar, continuar luchando para que la transportación de la ciudad de Nueva York sea más eficiente, sea más segura. Eso lo vamos a lograr de la misma forma que logramos traer un descuento de un 50% a la transportación de las personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Los concejales Idanis Rodríguez y Fernando Cabrera hicieron la petición a la MTA durante una conferencia de prensa realizada en las escalinatas del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York. Desde el Consejo Municipal, Rafael Díaz les informó. El Consul General de la República Dominicana en Nueva York encabezó un encuentro con decenas de representantes de organizaciones comunitarias, culturales, deportivas, empresariales y profesionales con el objetivo de elaborar el calendario para la celebración del mes de la herencia dominicana. Para ver cómo hacemos un calendario de actividades que no sucedan en el pasado, que un día tenemos cinco actividades el mismo día y no podemos todos dar el aval que me necesitan todas. Las cinco son importantes en el ejemplo que estoy poniendo. Entonces vamos a caracterizar este mes todas las actividades. Estoy poniendo una fecha límite de que nos depositen antes del miércoles que viene para entonces coordinar todo con ustedes y que esto sea un gran éxito. Que marquemos un antes y un después de cómo debemos de celebrar la dominicanidad el mes de nuestra independencia. Invito a las organizaciones dominicanas a participar junto al consulado, el Instituto Duartiano en Estados Unidos y la comunidad en general en las ofrendas florales que serán depositadas ante la estatua del patricio Juan Pablo Duarte. En los últimos tres años que he tenido la dicha de ir a depositar mi respeto al padre de la patria, he visto una presencia muy mínima y hoy aprovecho esta noche para hacer un llamado a que el 26 de enero vayamos masivamente a rendirle honor a quien honor merece, el más grande de todos los dominicanos. Durante el encuentro se dio un plazo hasta el 24 del corriente mes, durante el encuentro se dio un plazo hasta el miércoles 24 de enero para que las organizaciones presenten sus actividades pautadas y elaborar el calendario común de las mismas para evitar que un mismo día se realicen varios eventos y facilitar de esa forma que haya una masiva participación de los dominicanos y dominicanas en la celebración del mes de la herencia que concluirá el 27 de febrero. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. El Partido Liberal Reformista seccional de Nueva York juramentó una gran cantidad de nuevos dirigentes en la seccional de Nueva York. La seccional en Nueva York del Partido Liberal Reformista juramentó más de una decena de simpatizantes de esa organización política que preside Amable Aristi Castro. Félix Jerez, presidente de la seccional en Nueva York, señaló que con el ingreso de los nuevos integrantes para el PLR, significa un relanzamiento de esa agrupación política. Los nuevos juramentados hoy forman parte de una corriente del doctor Alessio Joaquín Castillo, que ya ingresa al Partido Liberal Reformista y está buscando una candidatura presidencial. Obviamente entendemos que el partido se relanza, hay otra persona que va a ingresar al partido, hay nuevos miembros a nivel nacional, República Dominicana, todas las provincias, se van a recorrer ahora a partir del 10 de enero. Este es el momento que el país más necesita la dirigencia del Partido Liberal Reformista, lo que verdaderamente estamos pensando en el país. Domingo Plácido, secretario de organización del PLR, señaló que llevarán candidaturas propias a las próximas elecciones del año 2020 y que han diseñado un plan para atraer más personas a esa organización. Nosotros vamos a llevar candidaturas propias. Ya el partido, el directorio presidencial, que es un organismo competente según la nueva ley, se reunió el día 3 de diciembre y aprobó un rompimiento con el gobierno. El acto de juramentación de los nuevos miembros del Partido Liberal Reformista se realizó la semana pasada en uno de los salones del restaurante Área 809, localizado en el Alto Manhattan. Miles de dominicanos asistieron este domingo a la tradicional misa que se celebra anualmente en esta ciudad de Nueva York en honor a Nuestra Señora de la Altagracia, en la Catedral de San Patricio, Arquidiócesis de Nueva York, ubicada en la 5ª avenida con la calle 50 en Manhattan. María de la Altagracia, que ha estado con el pueblo dominicano desde sus inicios, desde sus primeros pasos. Y gracias a Dios, porque también junto a María hemos celebrado 525 años de la llegada de la celebración de la primera misa en toda América, que fue celebrada en la República La homilía celebrada antes de la fecha oficial por el sacerdote dominicano Francisco Soria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo y con la presencia del Cardenal Timothy Michael Dolan. Para nosotros es de gran regocijo ver el apoyo incondicional que siempre la comunidad le da a Nuestra Madre, a la Virgen de la Altagracia. Y Nuestra Señora de la Altagracia en realidad es nuestra guía, especialmente como parte de la diáspora en esta gran ciudad de Nueva York, en la zona metropolitana. Yo supongo que lo que hay que conservar es la tradición, pero más que la tradición es la imitación de las virtudes de la Virgen de la Altagracia, porque elogiar de boca y asistir a una misa no es suficiente para enaltecer las virtudes de la Virgen de la Altagracia. En el acto litúrgico estaba presente el consul quisqueyano Carlos Castillo, el concejal Idanis Rodríguez, Guillermo Linares, presidente de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York y el empresario Pepín Corripio. Para Super Noticias, Rafael Díaz les informó. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica, gratis para usted ya que está cubierta por su seguro médico incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Bonao está donde quiera, Broadway, esquina de la calle 178 y en Versailles Avenue entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Products, frutas, pescados, pequetales, viandas, la institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras, los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800, en el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Salcedo Cargo Express, nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios, prontitud, seguridad, eficiencia, contraviento y marea. Llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272, República Dominicana, 809-577-2350. Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue, Bronx, New York. Y sé parte de los minis de dominicanos satisfechos con Salcedo Cargo Express. Cargando su futuro en manos seguras. Caribbean Dental Associere, localizado en el 509 de Willis Avenue, con la calle 148 y 3ª avenida, en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Londrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, planqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Dental Associere. 718-292-8966. ¿Pero qué pasó? Acabo de tener un accidente. Me imagino que tú vas a poner una demanda. ¿Qué demanda si no tengo papeles? Pero tú estás loco. Aunque no tengas papeles, tú tienes derechos. Llama, llama. En Guerrero and Rosengarten, le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. 212-777-7000. Tal vez no lo sabía, es el siguiente segmento que a continuación presentamos a cargo de Isel Gómez. Sibao Met, Tradición de Calidad, presenta. Bienvenidos nuevamente a este subsegmento, tal vez no lo sabías. Un aspecto muy característico de nuestros países de origen es el escuchar el canto de los gallos antes de salir el sol. Si alguna vez te has preguntado por qué los gallos cantan al amanecer, aquí te traigo la historia. Los gallos son aves territoriales que muestran su autoridad y su poderío a través de su pavoneo, la coloración e hinchazón de su cresta y su desafiante canto. De acuerdo a una hipótesis de los investigadores japoneses Tuchoki Shimura y Tachaki Shoshimura, el canto de los gallos al amanecer se debe a la existencia de un reloj biológico o circadiano. Para su demostración, pusieron a unos grupos de gallos bajo condiciones de luz continua durante 24 horas y esperaron. A pesar de ello, los gallos cantaron cada mañana aproximadamente antes de la salida del sol. Es así como desde las primeras horas de la mañana y durante todo el día demuestran su estatus de macho dominante en la granja o en el gallinero, su poderío frente al resto, marcando y delimitando su territorio y sus gallinas. Esperamos hayas aprendido el por qué los gallos cantan al amanecer. Yo soy Isel Gómez y te invito a que me acompañes en la próxima entrega de tu segmento, tal vez no lo sabías. Isel Gómez cuida su piel gracias a Ángela Spad. 212-568-2324 Busca siempre nuestro loguito y si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Si va a mi producto, tradición de calidad. Bien, este es el momento de presentar las noticias desde la República Dominicana. Este es el resumen de las informaciones desde la República Dominicana en la revista de noticias. El Consejo Nacional de la Magistratura conoce el proyecto de reglamento para la evaluación de los candidatos a jueces de la Suprema. Nosotros hemos expresado con anterioridad y el irrevocable compromiso que tenemos con la población de procurar por todos los medios la elección de jueces impolutos, transparentes e independientes. Es algo que es muy importante para el funcionamiento del sistema de justicia en cualquier país, en este caso la República Dominicana, que está tan necesitada de que el país administre una justicia transparente. En este caso nosotros hemos propuesto y de alguna manera hemos condicionado que las entrevistas sean públicas, que no sean detrás de las cortinas como se ha hecho en otras ocasiones, para que el país sea testigo de una elección en función de un reglamento que no es lo ideal para poder medir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ya que... Médicos del país advierten sobre el aumento de los casos de rabia. La educación, que se haga la promoción y que se arme un equipo que tenga la vigilancia en todo el territorio nacional. ¿Ustedes tienen preocupación que puedan surgir nuevos casos? Van a surgir más, claro que van a surgir más. Después que tú tienes una infección de esa naturaleza, con casos ya certificados, ¿qué es lo menos que va a ocurrir? Que se propague a otra área de la región. Eso es lo que viene. Y entonces, como aquí no existe la medicina preventiva, porque aquí no hay conciencia de eso, hay que forzar y asumir que la... y observen una cosa, que todos los afectados de rabia, de dengue, de lectospira, de paludismo, todos pertenecen al régimen subsidiado. El presidente de la Cámara de Diputados dice que el Partido de la Liberación Dominicana hay unidad. El país está inaugurando este nuevo año y el pasado año fue un año fructífero, muy positivo, evaluado en los principales componentes de la nación. Educación, estabilidad macroeconómica, construcción de caminos vecinales, fortalecimiento de las MIPIMES, seguimiento intenso a lo que es el resultado de las visitas sorpresa, informándole a ustedes que yo domino los datos de que el 86% de la tasa de retorno de los proyectos está siendo recibida y el faltante es porque son proyectos cuya tasa de retorno tiene que ver con el tiempo porque son proyectos agropecuarios y todo lo demás relativo a lo político, el presidente hablará en marzo y la organización política que se llama PLD tomará las decisiones que aconseje el momento. Este ha sido el resumen de las informaciones desde la República Dominicana en la revista de noticias. Rafael Díaz les informó. Bonao está donde quiera, Broadway, esquina de la calle 178 y en Versailles Avenue entre Walton y Morris, Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Product, frutas, pescados, vegetales, viandas, la institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras, los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800, en el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Salcedo Cargo Express, nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios. Prontitud, seguridad, eficiencia, contraviento y marea. Llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272, República Dominicana 809-577-2350. Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue, Bronx, New York. Y sé parte de los minis de dominicanos satisfechos con Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras. Caribbean Dental Associated, localizado en el 509 de Willis Avenue, con la calle 148 y 3ª avenida, en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Lundrón y el doctor Rubén Moronta, esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, planqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Dental Associated, 718-292-8967, Caribbean Dental Associated. Día y noche en todo New York es más fácil llegar donde vas con First Class Car Service. Llega a tiempo, sin estrés y con una tarifa fija. Baja gratis la aplicación y planifica tu viaje. Elige el momento de tu salida donde estés con todas las posibilidades y al toque de tu dedo. O llama en cualquier momento al 212-304-1111. First Class es también la primera opción cuando necesites transporte para tus citas médicas y tratamientos. Y tu aseguradora cubre los costos. First Class Car Service. Baja la aplicación ahora. ¿Pero qué pasó? Acabo de tener un accidente. Me imagino que tú vas a poner una demanda. ¿Qué demanda si no tengo papeles? Pero tú estás loco. Aunque no tengas papeles, tú tienes derechos. Llama, llama. En Guerrero and Rosengarten le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-7777-1000. 212-7777-1000. A continuación presentamos parte de la conversación del presidente de la República, Danilo Medina, con representante de los diferentes medios de la prensa, luego de finalizar la presentación de cartas credenciales de varios embajadores en el Palacio Nacional. El momento de un delito en la República Dominicana no paga. Y hasta ahora las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que han hecho su trabajo. No hay otro crimen que se cometa que no estén sometidos a la justicia los autores. Pero son cuestiones que son del crimen organizado, que se producen por problemas que se dan al interior de organizaciones delictivas en la República Dominicana. La mayoría de los casos están ocurriendo. ¿Puedes creer desequilibrio eso en tu gobierno? No te luches, presidente. ¿No le afectaría el clima de inversión, presidente? Mire, estas cosas suceden y yo me identifico con la población de Salama, acaba de ocurrir un crimen de esto. Pero en general, la tasa de homicidio en la República Dominicana ha descendido en un 33% en la última gestión. De 24 que nosotros lo encontramos, está por debajo de 15. Pero cada vez que se produce un acontecimiento como este, la población se alarma con razón. Porque son actos criminales que suceden, que afectan a sectores de la población, que dejan mujeres sin marido, que dejan niños sin padres, que ponen a muchas madres en situaciones difíciles. Y a nosotros nos preocupa tanto como a ellos. El problema es que son actos que están sucediendo en diferentes puntos del país, que tendríamos que tener una fuerza, que tenga un policía o un guardia en cada hogar del país. Son productos de las contradicciones que se dan en el centro de la sociedad. Son actos que tienen mucho que ver con el delito. En la República Dominicana tenemos también un grave problema. Y es que todas las semanas estamos recibiendo decenas de delincuentes que vienen de los Estados Unidos. No pasa una semana sin que nos manden un avión lleno de ex convictos, de personas que han sido condenadas en los Estados Unidos por drogas, por asesinatos, por sicariatos, por violaciones, por todo. Y están aquí en la República Dominicana. Y no tenemos un programa de inserción laboral de todas esas personas que vienen al país y que puedan reencauzar su vida. Y lo que conocen es el delito. ¿Y qué va a hacer el gobierno ante esto, Presidenta? ¿Por qué están salidas? ¿Cómo gobierno qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, ese es un problema de la sociedad dominicana que tenemos que ver qué hacemos con esa cantidad de dominicanos que nos están mandando todas las semanas de los Estados Unidos. Aquí llegan aviones completos de delincuentes. Hasta 80 delincuentes en un solo vuelo nos están llegando por semana a la República Dominicana. Y entonces nosotros tenemos que aprender a combatir ese nuevo tipo de delitos que vienen importados de los Estados Unidos. Eso nos está afectando también. Por demás, nosotros estamos creando condiciones en la República Dominicana para que la gente no tenga que emigrar, para que puedan conseguir un empleo que les permita vivir con dignidad en nuestro país. Este año, por ejemplo, hay un récord en creación de empleos. 160 mil empleos en un año. Una cifra récord en la República Dominicana. Y ese es el camino. El camino es crear las condiciones suficientes para que los dominicanos no tengan que emigrar. Para que aquí en su territorio se le ofrecen las condiciones para tener aseguradas sus condiciones de vida. Y en eso es que está el gobierno. El gobierno está centrado en crear condiciones de vida para los dominicanos. Todas nuestras políticas como gobierno están diseñadas para favorecer al ciudadano. En educación, en salud, en vivienda, en agropecuaria, en todos los sectores de la economía. Estamos trabajando para crear empleos. Y está dando resultados. Presidente, sin embargo, ¿usted cree que estos cambios... Crear más de 730 mil empleos en apenas 5 años es una cifra para que nos sintamos bien con lo que está pasando en la República Dominicana? Presidente, ¿usted cree que estos cambios que han habido en los altos mandos policiales ahora mismo vayan a reducir, a mitigar la inseguridad? Bueno, el que no haga su trabajo con eficiencia hay que removerlo. Si tengo un comandante en una provincia y suceden actos delictivos, que se levanten las manos a los que tienen la responsabilidad de tener el orden y la paz. La policía no puede quedarse con los brazos cruzados. Tiene que mover a eso y mandar personas que puedan ir con una nueva visión de cómo se puede corregir esos delitos. Presidente, ¿harán nuevos cambios en otras dependencias del gobierno a propósito de su próxima rendición de cuentas? El gobierno hace cambio periódico. Constantemente estamos haciendo cambios. Nosotros no esperamos fechas concretas para hacer cambios. Cuando se necesiten hacer cambios, se introducen los cambios en la migración pública. Pero uno no puede tener fechas fijas para cambiar personas. Uno tiene que cambiar al que falle. El que lo está haciendo bien debe seguir en su puesto. El que no está funcionando como el gobierno espera, entonces debe ser removido. Presidente, ¿el gobierno americano va a reconocer el gobierno de Nicolás Maduro? Que no hemos visto que se ha manifestado en forma de él. Ya nosotros hicimos nuestro voto a través de la OEA. Presidente, ¿te van a ir con un caso especial? Una muerte del coronel, el enfrentamiento en Tebanda. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión? Lamentable. Sumamente lamentable. Hay una comisión de alto nivel de la policía que está investigando ese hecho. Hay varias personas detenidas. Y los que sean culpables van a ser sometidos a la justicia. Porque la policía ha hecho lo que debe hacer. Una vez que se produce el hecho, investigar y apresar a los delincuentes que cometieron el delito. Y están presos. Presidente, ¿no es un reto para las autoridades que legisladores reconozcan que la Dirección de Control de Drogas sepa dónde están los puntos de drogas en el país? A propósito del caso de Bani. Mire, lo que pasa es que los puntos de drogas no son puntos como tal. Se sabe que en algunos lugares se vende drogas. Y la policía constantemente hace regalos. Y desmantela. Pero lo desmantela de un punto. Y si los delincuentes no son metidos a la justicia. O cuando se someten, si alcanzan la libertad, vuelven a delinquir. Y ese punto se traslada a otro punto. Y lo trasladan a otro lugar. Se mueve. Lo que está pasando es que aquí hay ya una cantidad de drogas que se queda. Y se vende. Se recibe. Los narcotraficantes pagan ya no en dólares, sino que pagan en especie. Y esa droga la tienen que convertir en dinero. ¿Cómo? Vendiendo al menudeo. Es una carrera contra el delito que tenemos. Es una lucha. Una organización criminal que maneja enorme cantidad de fondos en toda América Latina. Y que por cualquier punto te sale. Cualquiera, cualquiera hoy en día. Muchísimas personas, incluso de cuello blanco, están ligadas al negocio del narcotráfico. Y el narcotráfico ha penetrado en muchísimas áreas de la República Dominicana. Incluyendo áreas militares y de seguridad. Hasta las esferas de poder. Hasta las esferas de poder. Hay cantidad. Cada cierto tiempo la policía está sacando. Y las Fuerzas Armadas en general. Oficiales que están vinculadas a la droga. Pero qué culpa puede tener un Estado que le entregue la confianza a un militar y ese militar traicione la confianza que le dio la sociedad dominicana para que combate el delito y sumarse entonces al delito. ¿No es peligroso esto para el país? Es que eso ocurre en todas partes. Eso ocurre en todas partes, pero eso no es una amenaza para nada. Lo que hay que estar listo para cuando se sepa que una persona está vinculada al delito, que reciba su sanción. 12 muertos en 72 horas no representa una amenaza para un país al final. No, eso no es una amenaza. Eso es lamentable que ocurra. Sumamente lamentable que ocurra. No debiera morir un solo. Pero de ahí a uno pensar que eso puede desestabilizar una sociedad. Eso es muy difícil. Ni siquiera las sociedades que tienen hasta 100 muertos por cada 100 mil habitantes se han desestabilizado por esas cuestiones. Lo que hay que seguir avanzando. Mire, para mí lo fundamental es crear condiciones de vida en la gente. Que nosotros podamos darle salida a las aspiraciones que tiene la gente de cambiar su vida a través de métodos lícidos, a través del trabajo. Pero que la sociedad le oferca la oportunidad de trabajar. Porque todavía tenemos mucha gente que queriendo trabajar no lo pueden hacer porque esos puestos de trabajo no existen. Y entonces vivimos en una sociedad donde el efecto de demostración hace estrago en la mente de la persona. ¿Por qué un plano de tal puede vivir de esta manera y yo no? Y la gente quiere conseguir dinero como de lugar. Aquí hay que trabajar también en la educación, en la familia, en las escuelas, en las iglesias que apoyarla para que sigan haciendo su labor. Porque a la gente hay que enseñarle que en la vida no todo es el dinero fácil. Que lo que más significa a una persona es conseguir dinero con el trabajo digno. Porque todos quisiéramos que todos los ciudadanos tuvieran la posibilidad de darse el lujo que se da a cualquier ciudadano. Pero que lo consiga trabajando de manera digna. Y entonces trabajar conjuntamente en todos los sectores de la sociedad para crear sus oportunidades. Que la gente puedan trabajar, que puedan tener un trabajo bien remunerado. Y que entonces puedan darle a sus hijos lo que ellos tal vez no tuvieron cuando eran niños. Presidente, siguen pidiendo su reelección. Y todos los actos públicos que se han dado en los últimos días, mis salarios piden su reelección. ¿Usted todavía piensa hablar de esto en marzo? ¿No va a adelantar la fecha? Ya yo le dije que hay una ley que establece el tiempo en que los partidos deben presentar candidaturas. Yo ahora lo que quiero es trabajar. Que me dejen trabajar con tranquilidad. Que es lo que hago todos los días. Este es el momento de las informaciones internacionales en la revista de noticias. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que ya está plenamente identificado el autor del atentado con un carro bomba perpetrado en Bogotá dentro de la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander que deja hasta el momento nueve personas muertas y 54 más heridas. A las 9 y 30 hora local en Bogotá, Colombia, se produjo una fuerte explosión de un carro bomba dentro de la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander que dejó al menos nueve personas muertas, entre ellas un panameño y una cadete ecuatoriana y 54 heridas. Tras el atentado del presidente colombiano, Iván Duque canceló un consejo de seguridad que iba a realizar hoy en Quito y regresó a Bogotá para visitar la escuela donde se produjo el ataque, lugar en el que se forman los futuros oficiales de la Policía Nacional. Aquí Duque aseguró que ya está plenamente identificado el autor material del atentado e informó que Colombia no se doblega ante la violencia. Este es un ataque en un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados. Es un ataque no solo contra la juventud, ni contra la fuerza pública, ni contra nuestros policías solamente. Es un ataque contra toda la sociedad. Este demencial acto terrorista no quedará impune. Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción, no nos doblegarán. Por otra parte, el fiscal general Néstor Humberto Martínez dio más información del hombre que iba dentro del carro bomba, quien murió al detonar 80 kilos de pentolita que llevaba en la camioneta. De este execrable crimen, de este acto terrorista, en cabeza del señor José Aldemar Rojas Rodríguez. Él fue quien ingresó a la escuela a las 9.30 horas de la mañana de hoy en una camioneta gris Nissan Patrol del año 1993 con matrícula LAF-565. Su bitácora en el RUT demuestra, señor presidente, que su último acto ante las autoridades de tránsito se llevaron a cabo, el último acto se llevó a cabo en la ciudad de Arauca. El dispositivo de rescate de Yulén, el niño de dos años que cayó el pasado domingo a un profundo y estrecho pozo de Totalán, ha decidido practicar dos túneles verticales, uno a cada lado. De lo que ya se trata, una obra de ingeniería civil para poder acercarnos al punto donde se encuentra Yulén. Y eso significa que sin abandonar ninguna de las estrategias de abordaje físico sobre el medio natural, estamos priorizando las que nos den mejores y mayores resultados efectivos para llegar cuanto antes factor tiempo. Los tiempos, permítanme de que sea prudente en decirle un tiempo. Por supuesto, y es obvio de que todo nuestro esfuerzo es porque el tiempo sea mínimo. Los territorio que abandone los Estados Unidos en Siria tras la retirada de sus tropas deben pasar por el control del ejército gubernamental, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. En su rueda de prensa anual, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, acusó a Washington de rechazar todas las propuestas constructivas presentadas por Moscú para salvar este tratado firmado en 1987 y que supuso el primer desarme sellado durante la Guerra Fría inaugurando una era de reducción de arsenal nuclear. El rifirrafe llega después de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump diera al pasado 4 de diciembre 60 días a Rusia para que vuelva a cumplir el tratado de armas nucleares. Rusia sostiene que su misil crucero Novator 9M729 no está prohibido, ya que su alcance es de 498 kilómetros, mientras que el tratado afecta a los que llegan a entre 500 y 5.500 kilómetros. Según Lavrov, Estados Unidos no quiere dar tampoco acceso a Rusia información que pueda disipar las dudas que tienen sobre el cumplimiento de la parte estadounidense de este tratado y por lo tanto la falta de progresos en el terreno hace sospechar que ambos países quieran dar por terminado un nuevo acuerdo de reducción de armas nucleares conocido como el nuevo START o START III y que expira en 2021. Este tratado firmado en 2010 entre Barack Obama y Dmitry Medjebev busca limitar el arsenal nuclear de las dos potencias de forma paritaria y aunque tenía una vigencia de 10 años es posible prolongarlo de mutuo acuerdo para un máximo de 5 más. Human Rights Watch criticó en su informe anual la situación de los derechos humanos en Venezuela, Brasil, México y Nicaragua y aseguró que el mundo vive tiempos oscuros. El director ejecutivo Kenneth Roth aseguró que el mundo vive tiempos complicados aunque la resistencia está cobrando fuerza en las instituciones y en la calle. La organización tildó también de avance la movilización de nuevos actores que se han atrevido a sacar adelante y condenar la cuestión de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua. El informe se centra especialmente en la crisis venezolana, un trance político, económico, humanitario y de derechos humanos que la organización considera que no hace otra cosa que animar a los venezolanos a marchar. Una huida que convierte en casi imposible cualquier posibilidad de vuelta. Algunos podrán obtener el estatus de refugiados, otros no, pero lo que es seguro es que afrontarían serias dificultades si regresaran a Venezuela y necesitarían así urgentemente asistencia humanitaria en los países a los que han emigrado. Brasil es otro de los países del subcontinente que más preocupan a Kenneth Ruff, quien denuncia el gran riesgo que supone la llegada de Bolsonaro a la presidencia, un hombre al que él mismo ha denominado el Trump de Brasil. La violencia doméstica, los ataques xenófobos y el crimen organizado son algunos de los problemas que más preocupan a la organización, sobre todo en lo que a Venezuela, Brasil, México y Nicaragua se refiere. En definitiva, una situación que atenta contra los derechos humanos y que preocupa a Human Rights Watch y a gran parte de la ciudadanía mundial. China consiguió que una semilla de algodón brote en la Luna por primera vez en lo que se supone el éxito de uno de los experimentos de la sonda Chang's 4, la primera en alunizar en la cara oculta del satélite en la historia de la exploración espacial. Sonda Chang'e 4 que alunizó el pasado 3 de enero en la cara oculta de la Luna, llevó consigo semillas de algodón, colza, patatas y arabidopsis. Así como huevos de mosca de la fruta y algunas levaduras en aras de poder crear una mini biosfera simple. En este sentido, las imágenes enviadas por la Chang'e 4 este martes mostraron un brote de algodón que habría crecido con éxito, la única semilla que ha conseguido germinar hasta ahora. Dicho cultivo, sin embargo, no resulta sencillo. Las temperaturas sobre la superficie lunar pueden superar los 100 grados centígrados por el día y bajar a los 100 negativos por la noche, además de recibir una mayor radiación solar y de presentar una menor gravedad que en la Tierra. China anunció el lunes su intención de continuar ampliando su programa de exploración espacial con una misión de recogida de muestras en la Luna este año y otra en el 2020 cuyo objetivo será Marte, según dijo el subdirector de la Agencia Nacional Espacial de China. Este ha sido el resumen de las informaciones internacionales en la revista de noticias. Rafael Díaz les informó. Día y noche en todo New York es más fácil llegar donde vas con First Class Car Service. Llega a tiempo, sin estrés y con una tarifa fija. Baja gratis la aplicación y planifica tu viaje. Elige el momento de tu salida donde estés con todas las posibilidades y al toque de tu dedo o llama en cualquier momento al 212-304-1111. First Class es también la primera opción cuando necesites transporte para tus citas médicas y tratamientos y tu aseguradora cubre los costos. First Class Car Service baja la aplicación ahora. ¿Pero qué pasó? Acabo de tener un accidente. Me imagino que tú vas a poner una demanda. ¿Qué demanda si no tengo papeles? Pero tú estás loco. Aunque no tengas papeles, tú tienes derecho. Llama, llama. En Guerrero and Rosengarten le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000 212-777-7000 Salcedo Cargo Express Nuestro Norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios. Prontitud, seguridad, eficiencia, contraviento y marea. Llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272 República Dominicana 809-577-2350 Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue Bronx, New York y sé parte de los minis de dominicanos satisfechos con Salcedo Cargo Express cargando su futuro en manos seguras. Caribbean Tental Associere localizado en el 509 de Willis Avenue con la calle 148 y 3ª avenida en el Bronx Los doctores Isabel García Joan Lundrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales planqueado y todo tipo de trabajos dentales El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Tental Associere 718-292-8967 Caribbean Tental Associere El empresario y dirigente político Lomares Polanco presentó a los miembros de la prensa y a un nutrido grupo de representantes de la comunidad dominicana residente en Nueva York los documentos de una corte del estado de New Jersey que demuestran su inocencia y no culpabilidad y que fue exonerado totalmente de todo tipo de cargos Polanco destacó que la manera en que fue difamado en las redes sociales les obligaron a defender su nombre y el honor de su familia De la manera que se me atacó y que difundieron esas informaciones me ponía a mí en una situación que cualquier persona podía equivocarse y decir si el hombre es un depredador sexual y en realidad no es así ni nunca fue así era una obligación porque el internet se queda ahí para toda la vida ya ahora lo vamos a limpiar quien escribió va a tener que borrar eso va a coger porque si no la hago no tengo el derecho de exigir a ellos pedirme que la borran por la buena primero después de ahora viene que la borran por la buena y que la borran por la buena nosotros tenemos los mecanismos legales para que Facebook Instagram Whatsapp eliminen las cuentas de esa gente y podrá seguir publicando pero ya con un anónimo no con su nombre no piensa usted que habrá algún tipo de trasfondo político en esta situación 100% esto es político no es mío yo creo que fui la víctima aquí el malo no es polanco si hubiese sido del grupo de ellos polanco brilla lo ponen a brillar aunque fuera opaco pero bueno de todo lo que brilla no es oro pero hay cosas opacas que no brillan porque están sucios no a mi me quisieron ensuciar pero porque no soy santo de su devoción aquí el trasfondo político totalmente aquí no es activismo ni nada de eso aquí es político Yomar Espolanco abordó ese tema durante una conferencia de prensa en compañía de su esposa Josefina de la Cruz y un grupo de amigos y dirigentes comunitarios quienes le brindaron su apoyo y solidaridad yo lo que diría es que yo lo apoyo porque en realidad la familia es un templo y hay que respetar la familia y por su familia todo es posible Yo conocí al doctor Colanco y sé que todo lo que estaban diciendo es una vulgar mentira y para mi no tenía que dar ninguna explicación porque yo lo conozco y ya se sabe la verdad Fue muy necesario que el doctor hiciera esta pequeña conferencia de prensa para manifestar todo lo que tiene que ver con la disolución de su caso en esta ocasión el doctor habló claramente de que fue descargado fue de Smith como dicen acá los americanos el caso del señalamiento y la acusación que no tuvo validez y se cayó de la mata Yo conozco al doctor Polanco desde que somos hermanos prácticamente y yo sabía desde el principio que esas declaraciones y esas acusaciones eran completamente falsas yo no tengo ningún tipo de cosa o sea desde antes todo esto pasa porque nosotros hemos criado juntos la familia de Yomari es como mi familia y a mi me duele ver como personas destruyen todo un trabajo de años de una persona como como Yomari La verdad es que el hecho de demostrar el documento de la corte donde se dice la corte desestimó ese cargo significa que no no se dilucidó como para decir usted es culpable sino que simplemente se desestima el caso significa que es inocente se recuerda que un grupo de personas interrumpieron en un acto en el restaurant área 809 realizado recientemente por Yomari Spolanco en apoyo a la reelección del presidente Danilo Medina el grupo entró sin autorización vociferando consigna en contra de la reelección situación que ha provocado acusaciones y enfrentamiento en los medios de comunicaciones en Nueva York Rafael Díaz les informó y ahora presentamos el mundo en solo minutos un resumen de las más importantes noticias nacionales e internacionales el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo pidió a los residentes del estado que se preparen para las copiosas nevadas así como bajas temperaturas y vientos muy fríos previstos a partir de este jueves y que durarán todo el fin de semana el estado también recomienda cautela en las carreteras resbaladizas y los posibles accidentes provocados por la nieve a partir de la tarde de este jueves dos sistemas tormentosos atraviesarán el estado dejando entre 5 y 10 centímetros de nieve la activista comunitaria y dirigente del partido reformista social cristiano élida almonte pidió a la dirección de pasaporte de la república dominicana y al consulado general de ese país que termine con la práctica antiética discriminación y estrangulamiento económico de la comunidad dominicana esta situación llegó a nosotros a través de varias personas que fueron al consulado a solicitar los servicios y se les dijo que debían de esperar de 10 a más días para obtener el documento podemos entender que si la solicitud es por pérdida el contribuyente debe de esperar a la verificación de sus datos pero no para emitir un pasaporte regular así es que esperamos que el consul carlo castillo escuche a nuestra comunidad y se ponga de acuerdo con la oficina de pasaporte para que los pasaportes regulares sean entregados a los contribuyentes en un plazo de tres días en otra información relacionada con la anterior la directora de pasaportes de la república dominicana aura toribio aseguró que esa oficina trabaja con transparencia ética y respeto y buen trato al ciudadano se refirió a la denuncia de la dirigente comunitaria de que hay irregularidades en la oficina que expide los pasaportes dominicanos en nueva york la directora general de pasaportes aura toribio declaró que trabaja con transparencia ética y respeto y buen trato al ciudadano y aclara que emite un pasaporte regular el cual es expedido en un plazo de seis días laborables el consul general de la república dominicana en nueva york carlo castillo encabezó un encuentro con decenas de representantes de organizaciones comunitarias culturales deportivas empresariales y profesionales con el objetivo de elaborar el calendario para la celebración del mes de la herencia dominicana en los últimos tres años que he tenido la dicha de ir a depositar mi respeto al padre de la patria he visto una presencia muy mínima y hoy aprovecho esta noche para hacer un llamado a que el 26 de enero vayamos masivamente a rendirle honor a quien honor merece el más grande de todos los dominicanos en informaciones desde la república dominicana a pesar de que el país votó en la recién reunión de la organización de estados americanos oea votó en contra del reconocimiento del nuevo gobierno de nicolás maduro la república dominicana mantiene el criterio de que solo el diálogo puede conducir a resolver la crisis de venezuela el canciller dominicano miguel vargas maldonado expresó que la república dominicana no auspicia ningún otro mecanismo de solución para esa crisis aunque considera que ante la situación en ese país sudamericano se debe buscar una avenencia en el corto plazo continuando con el ministerio de relaciones exteriores de la república dominicana miguel vargas maldonado aclaró que son 70 los vice cónsules de su país nombrados en los estados unidos y no 108 como habían difundido medios locales en esta gestión nuestra del 16 de agosto del 2016 hemos hecho 55 movimientos de funcionarios consulares no necesariamente de vice consular en el caso de los vice consular no se ha nombrado ninguno nuevo lo que se ha nombrado ha sido por sustitución en posiciones que ya estaban establecidas continuando con la república dominicana 22.509 niños de padres extranjeros nacieron en hospitales de república dominicana durante noviembre y diciembre del año pasado según reporte del servicio nacional de salud el mayor número de nacimientos principalmente de madres haitianas se registró en la maternidad a nuestra señora de la alta gracia del distrito nacional y fue de 669 en segundo lugar aparece el hospital presidente estrella ureña de santiago con 519 el materno infantil de san lorenzo de los minas en santo domingo este hubo 475 mientras que en el hospital nuestra señora de la alta gracia en nigüey 384 el aspirante presidencial del partido revolucionario moderno luis abinader opinó que bajo las condiciones actuales la policía nacional no está en capacidad de enfrentar la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana hizo un llamado al gobierno asumir el tema de la seguridad como única prioridad nacional y reafirmó su propuesta de que el salario mínimo de la policía sea elevado al equivalente de 500 dólares mensuales tras señalar que el presidente de la república danilo medina no termina de entender el problema de la seguridad ciudadana aseguró que la policía es una institución defasada sin los recursos logísticos y económicos necesarios para responder al creciente desafío de la delincuencia y la criminalidad el expresidente impólito mejía mostró su confianza en que ganará la convención del partido revolucionario moderno y será el candidato de dicha organización para lo cual trabaja día a día con firmeza decisión y coraje continuando en la república dominicana uno de los heridos en la explosión del lunes en una empresa de reciclaje de aceite al oeste de la capital dominicana murió este jueves lo que eleva cuatro de los fallecidos a consecuencia del suceso informaron fuente hospitalarias el fallecido fue identificado como agustín launquer de 36 años y de nacionalidad haitiana la víctima presentaba quemaduras profundas de segundo y tercer grado en el 95% de la superficie corporal y falleció a causa de un fallo multiorgánico y explicó en un comunicado en el hospital ney arias lora donde estaba ingresado la república dominicana es uno de los países que se ha visto afectado por el aumento en las deportaciones desde los estados unidos a partir de la reforma de la ley de inmigración y de responsabilidad del inmigrante promulgada en el año 1996 debido a la gran población dominicana en los estados unidos así como la expansión de la lista de crímenes u ofensa que ahora llevan a la deportación de residentes legales la cantidad de dominicanos repatriados por esos casos criminales aumentaron de un 61.6% en el 2009 a un 81.1% en el 2015 lo que representa un incremento del 19.5% en los últimos cinco años en los ángeles después de ganar el globo de oro como mejor película extranjera y mejor director roma sigue indetenible en su avance por los premios de hollywood la historia fue absolutamente triunfadora en los crits choice award el domingo pasado la aclamada cinta en blanco y negro fue coronada como mejor película y mejor cinta en lengua extranjera mientras que su director el mexicano alfonso cuarón se llevó los premios al mejor director y mejor fotografía este ha sido un resumen de las informaciones nacionales e internacionales en el mundo en solo minutos rafael díaz les informó que bueno que estuvieron con nosotros en esta entrega de la revista de noticias rafael díaz se despide de todos ustedes en nombre de todas las personas que hacemos posible que este programa llegue a todos ustedes la invitación para que estén nuevamente con nosotros el próximo sábado a ¡Gracias!